Muevete en mi Muevete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hermanos, el amor de Dios que se ha manifestado plenamente en Jesús de Nazaret Esté con todos vosotros Ya nos perdonaron Es una realidad operante en cada ser humano Dios ya nos perdonó ¿Qué vamos a hacer con ese perdón? Vamos a administrarlo Vamos a cuidarlo Para que nada ni nadie nos separe del amor de Él Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia El amoroso Dios perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, pon delante del Señor en la presencia de Él, esa presencia que está en ti, la intención que quieres poner en esta Eucaristía, oremos. Señor, se propicio Señor a tus hijos, multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, perseveremos siempre fieles en el cumplimiento de tu palabra, por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar, vamos a escuchar la palabra con toda atención, con los cinco sentidos, que lo que escuchamos se quede ahí guardado en el corazón. Del libro de Jeremías Palabra del Señor que recibió Jeremías Ponte a la puerta del templo y grita allí esta palabra Escucha, Judá, la palabra del Señor Los que entráis por esas puertas para adorar al Señor Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel Enmendad vuestra conducta y vuestras acciones Y habitaré con vosotros en este lugar No os creáis seguros con palabras engañosas repitiendo Es el templo del Señor El templo del Señor El templo del Señor Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones Si juzgáis rectamente entre un hombre y su prójimo Si no explotáis al forastero, al huérfano y a la viuda Si no derramáis sangre inocente en este lugar Si no seguís a dioses extranjeros para vuestro mal Entonces habitaré con vosotros en este lugar En la tierra que vi a vuestros padres Desde hace tanto tiempo y para siempre Mirad vosotros Os fiáis de palabras engañosas que no sirven de nada De modo que robáis, matáis, adulteráis, juráis en falso Quemáis incienso a Baal Seguís a dioses extranjeros y desconocidos Y después entráis a presentaros ante mí en este templo Que lleva mi nombre Y os decís Estamos salvos Para seguir cometiendo esas abominaciones ¿Creéis que es una cueva de bandidos Este templo que lleva mi nombre? Atención Que yo lo he visto Oráculo del Señor Palabra de Dios Que deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Que deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Mi alma se consume Y anhela los atrios del Señor Mi corazón y mi carne Retozan por el Dios vivo Que deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Hasta el gorrión ha encontrado una casa Y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos Tus altares, Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío Que deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Dichosos los que viven en tu casa Alabándote siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Caminan de baluarte en baluarte Que deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Vale más un día en tus atrios Que mil en mi casa Y prefiero el umbral de la casa de Dios A vivir con los malvados Que deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Abre mis labios Señor Para poderte alabar Abre mi corazón Para poderte escuchar Aleluya 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 El Señor está con nosotros Anuncio del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús propuso Otra parábola a la gente El reino de los cielos Se parece a un hombre Que sembró buena semilla En su campo Pero mientras la gente dormía Su enemigo fue y sembró cizaña En medio del trigo Y se marchó Cuando empezaba a verdear Y se formaba la espiga Apareció también la cizaña Entonces fueron los criados A decirle al amo Señor ¿No sembraste buena semilla En tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo Un enemigo lo ha hecho Los criados le preguntaron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió No Que al arrancar la cizaña Podrías arrancar también el trigo Dejadlos crecer junto hasta la siega Juntos hasta la siega Y cuando llegue la siega Diré a los cegadores Arrancad primero la cizaña Y atadla en cabillas Para quemarla Y el trigo Para almacenarlo en mi granero Palabra del Señor Sentados Venimos a aprender De esta palabra Que es milenaria Que está colmada Cargada de sabiduría A eso hemos venido Además de venir a celebrar a Jesús De hacer la oración Al final de entrar en comunión A través del pan eucarístico Que recibimos Si hemos venido A aprender de la palabra Hagamos el primer aprendizaje O recibamos la primera lección Mejor De esta primera lectura Del profeta Jeremías Es doloroso Pero Un tanto Con frontal Este tema Y dice No convirtáis el templo En una cueva de bandidos ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque los que venimos al templo Además de reconocer que Dios Dios nos ama Nos perdona Nos ha amado Nos ha perdonado También Somos capaces De hacer la diferencia Ese es el primer punto De reflexión Aprende a hacer la diferencia No se trata de ser raro ¿Qué tal? Que el mundo nos vea raros Pero si se trata Que nos vean diferentes Haz la diferencia Para no masificarnos Con esta cultura Marcada por los antivalores ¿Y qué es lo que estimula O promueve La diferencia? Lo que creemos Y lo que celebramos Claro Hay tres cosas Que deben ir siempre De la mano Lo que creemos Lo que celebramos Y lo que vivimos Porque no está bien Que creamos de una manera Celebremos de otra Y vivamos de otra No está bien A eso le llaman Incoherencia de vida Incoherencia Y nos volvemos Una pésima Vaya publicitaria De Dios Tú y yo Podemos ser Una buena Vaya publicitaria De Dios Aquí que veo A una comunicadora Social Si No nos queda bien Ir por la vida Tumbando al hermano Si oramos Y celebramos Si creemos De esta manera No nos queda bien No nos queda bien Ir por la vida Engañando Aquel que nos da Tiro para engañarlo Si estamos Creyendo Y celebrando De esta manera No nos queda bien Además Que no solo No nos queda bien Sino que Hay algo Por dentro Que se rasga Cuando No somos capaces De ser Coherentes Los primeros En dañarnos Somos nosotros Porque internamente Algo se rasga Y cuando algo Se rasga Cuando algo Se rompe Cuando algo Se fractura Se crea Internamente Una división Y la división No es otra cosa Más que el infierno Así como yo puedo decirte Que la comunión Es cielo Común Unión Cuando tú estás Integrado Unificado Desde dentro Y sientes El cielo Sientes El paraíso Porque sientes Que estás bien Contigo mismo Siento Sientes que estás bien Con lo que celebras Sientes que estás bien Con lo que crees Porque trabajas Para vivir Eso que celebras Y crees Ese es tu cielo Y tu infierno Es cuando algo Se rasga Se fractura Se rompe Allá adentro Se crea división Ese es tu infierno Porque hay algo Que no permite Esa claridad De decir Yo estoy unificado Todo lo contrario Estoy diciendo Creyendo Celebrando Y viviendo Y cada cosa Por su lado Así que la primera lectura Nos invita A vivir Como creemos Y como celebramos Hagamos el trabajo Puede que no sea fácil Porque creo Que ser coherente De las cosas Más complejas Del ser humano Si a mí me dicen Pedro Regálame una definición De santidad Yo perfectamente Puedo decir Santidad Es sinónimo De coherencia Por eso El santo Es el coherente Luchemos Para que esa fractura Esa rasgadura Interior Sea superada Segundo mensaje Vamos a buscarlo En el salmo 83 Dichosos Los que viven En tu casa Señor Todos Dichosos Los que viven En tu casa Señor Miren ¿Cuál es la casa De Dios? La casa de Dios No es esta Este es un templo Construido de manos Humanas O por manos Humanas La casa de Dios Eres tú Dichoso El que vive Dentro de sí Y es una pregunta Que pudiera yo hacer Y que queda En el corazón De cada uno Ey viejo Ey niña Estás viviendo Dentro de ti De las cosas lindas Creo que alguna vez Lo compartí con ustedes Del libro El regreso El hijo pródigo De Henry Nowen Es que entendí Que irse de casa Lo que hizo El hijo menor Irse de casa Es irse de uno mismo Y cuando uno Se va de casa Es decir Se va de sí mismo Se va a mendigar Lo que en casa Abunda Y esto es perfecto También está En el libro La maestría del amor Todo el que sale A mendigar Afecto Fuera Es porque No ha cocinado El afecto Dentro Y si lograra Cocinar El afecto Dentro Tendría amor De sobra Para sí Y para los demás Cuando una persona Está mendigando Cariño Está mendigando Afecto Es porque Aún no ha aprendido A cocinar El afecto En su interior Si aprende A cocinar El afecto En su interior Repito Tendrá Afecto De sobra Para sí Y para los demás Y eso significa Que está viviendo En casa La casa De Dios Eres tú No te alejes De ti mismo Porque cuando Te alejas De ti mismo Te alejas De Dios También te lo he dicho Varias veces Por eso Cuando una persona Siente que su espiritualidad No le está funcionando Habrá que preguntarle Que tan cerca Está de ella Porque es imposible Experimentar Cercanía de Dios Cuando uno Está lejos De sí mismo Es imposible Por eso El gran trabajo Que además Es el inicial El gran trabajo Es contigo mismo El gran trabajo Es contigo Una vez Tú estás Trabajado Estás trabajando El Dios Que vive en ti Y una vez Te has conquistado Has conquistado El Dios Que vive en ti Y una vez Te has amado Estás amando El Dios Que vive en ti Vamos a sacar Las demás Lecciones Del evangelio Que hemos proclamado Llevamos dos lecciones Dice el texto Es una parábola Y ahora ¿Qué es una parábola? Es la manera Como Jesús Solía hablar Y hablaba a través De parábolas Y una parábola Es un género literario Que pretende En un lenguaje sencillo Desde la realidad Cotidiana Entregar lecciones Profundas de vida Es eso Eso es una parábola Ojalá todos Pudiéramos hablar En parábolas Es decir En un lenguaje Súper sencillo Desde la realidad Desde la realidad Cotidiana Verdades profundas Verdades profundas Ojalá usar el lenguaje Más simple Que lleve En su interior Las verdades Más profundas Ojalá Háblale así A tus hijos Háblale así A tus amigos Háblale así A tus alumnos Háblale así A tus compañeros De trabajo De la manera Más simple Y que ese lenguaje Simple sea El vehículo De verdades superiores O de verdades Profundas Cuarta lección De vida Dice Jesús Que el reino De los cielos Se parece A un sembrador Que sembró Buena semilla En el campo Pero que mientras La gente dormía Su enemigo fue Y sembró Cizaña En medio del trigo Y se marchó Significa Que uno no se puede dormir Si puedes dormir Pero no te puedes Dormir Es distinto Porque ahora No llegues a tu casa Y dice el Padre Dijo que no durmiéramos No, si podemos dormir Pero no nos podemos dormir ¿Dónde está la diferencia? Que si podemos descansar Pero que aún descansando Debemos estar atentos No te duermas Dice la carta del apóstol Pedro Sed sobrios Estad despiertos Todos Sed sobrios Estad despiertos Tiene que estar atento A la realidad Por eso Cero narcóticos Que nos adormezcan Cero Tenemos que estar Atentos A la realidad Concentrados Sin perder foco Centrados En lo que tenemos Que estar Creo que un cristiano No se puede dar el lujo Comillas De distraerse Una mamá cristiana Un papá cristiano No puede darse el lujo De distraerse Pierde el norte Desatiende su misión Nosotros Nosotros No podemos darnos El lujo De ir por la vida Distraídos Porque perdemos El foco Y se nos enreda La misión Hay que estar Despiertos Atentos Vigilantes Con la claridad Del día No con la oscuridad Que produce La noche Piensa Por favor Que te distrae Que te saca Del foco Que te hace perder foco Que te hace perder atención Piénsalo Porque mira Es posible Que tú En algún momento Digas Que no te va bien Que en la tarea Que haces No te va bien Y puede que en la tarea Que tú haces No te vaya bien Porque estás Distraído Que tal Si te enfocaras Te centraras Te volvieras Atento Y vigilante Que tal Creo que Las cosas Resultarían mejor Quinto mensaje Quinta lección Se ha sembrado La semilla buena Y hubo alguien Que sembró La cizaña Y las dos Crecen juntas Ahora Los sembradores Van y le dicen Al dueño De la semilla Lo que está pasando Y le dicen Que si arrancan La cizaña Y el dueño Dice No, no 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 sea que Por arrancar La cizaña Arranquemos también ¿Qué? La espiga Esto tiene un significado Precioso Miren Los seres humanos Somos dialécticos Todos somos dialécticos ¿Qué significa? Que hay una lucha De contrarios Y así como hay bien Hay mal Pero no podemos Llegar a arrasar Supuestamente Con el mal Tenemos que aprender A convivir Con esta realidad Humana Tenemos que aprender A convivir Con esta realidad Humana Empezando Por lo siguiente No solo Hay cizaña No solo Uno son cizaña Y otro son semilla No solo ¿Saben una cosa? En ti y en mí Hay cizaña Y hay semilla En ti En mí Hay algo De cizaña Y hay algo Del buen trigo Esa es nuestra condición Por eso Los seres humanos Somos capaces De lo más sublime Y de lo más ruin Una misma persona Es capaz De lo más sublime De lo más excelso Y también es capaz De lo más ruin A ti te pasa A mí me pasa Hay días Hay días que somos Tan sublimes Le agregaríamos A Porfirio Barba Jacob Y hay días En que somos Tan ruines Esa es nuestra realidad Y tenemos que aprender A lidiar Con esa realidad Y Dios Es consciente De esa realidad Así que no te escandalices Esa es nuestra realidad Que nuestro trabajo Es Es luchar En bondad Para que la semilla Sea superior A la cizaña El trigo Sea superior A la cizaña Pero en ti Y en mí Se mezclan Estas dos realidades Sexta Lección La paciencia Y la misericordia De Dios Que paciente Y que misericordioso Es Dios El texto sagrado Dice Dios no quiere La muerte del pecador Sino que se convierta Y viva Como dice Dios no quiere La muerte del pecador Y yo te pudiera decir No hay santo Sin pasado Ni pecador Sin futuro Esa es nuestra condición No hay santo Sin pasado Todo santo Tiene su muerto Escondido En su ayer Y no hay pecador Que no tenga Un futuro Promisorio Porque con seguridad Dios espera Por él Así que Si las cosas Son de ese tamaño No hay por qué Creerse Trigo limpio Y tampoco Excluir a la cizaña Porque con todo ello Dios hace Su bendita obra Le escuchaba Alguien Muy sabio Que decía Que hasta la persona Más mala Del mundo Algo tiene Que aportarle A la humanidad Es cierto Es cierto Y séptima Lección Si Dios Si Dios es paciente Tú y yo También Miren Es posible Que muchas veces Pensemos Y por qué No se mueren Todos los malos Ustedes han pensado Alguna vez eso O sea Que usted Quiere morirse O usted Se cree Trigo limpio A usted Se cree Trigo limpio Que tal Que usted A la hora De decir Que se mueran Todos los malos Se está incluyendo Que tal Nadie es Trigo limpio Ni nadie Es absolutamente Cizaña En ti Y en mí Hay algo de malo Y hay algo de bueno Dios lo entiende Entendámoslo También nosotros A Dios La honra Y la gloria Por los siglos De los siglos Vamos a continuar Nuestra celebración Eucarística En este mundo Que Cristo nos da Hacemos la ofrenda Estarás Partiendo a los pobres Tu paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu paz Que recibimos de tu generosidad Y que ahora te presentamos Ellos serán para nosotros Pan y bebida de salvación Oremos para que esta celebración Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso O Dios que llevaste a la perfección Del único sacrificio Los diferentes sacrificios De la ley Recibe las ofrendas De tus fieles Y santificalas Como bendijiste la de Abel Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con todos Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Señor te damos gracias Te bendecimos Porque nos permite celebrar Porque nos permite Reunión Porque nos permite Oración Porque nos permite Instrucción Porque nos permite Comunión Por eso Con la iglesia entera Nosotros cantamos Un himno de alabanza Santo, santo, santo Santo, santo El Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana 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 Los ángeles Cantan Osana 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 Cantemos a Dios Santo eres Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Santifica estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La noche que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebé De todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Recibe esta ofrenda Regalanos tu espíritu Para que hagamos Esta comprensión Las personas Por malas que sean Algo bueno tienen Y por buenas que sean Algo malo esconden Eso somos Esa es nuestra realidad Esa es nuestra realidad Que nadie se crea Cizaña Completamente Ni trigo limpio Completamente Que Dios Tiene toda la paciencia Y que con su paciencia Nos enseña A convivir Porque del bueno Hay mucho que aprender Y del malo también Oramos por los que ya murieron Encomendamos a la iglesia Ponemos delante de ti Señor Los enfermos Prisioneros Secuestrados Desaparecidos Damnificados Desempleados Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Él hace salir El sol Sobre justos E injustos Y caer la lluvia Sobre buenos y malos Oremos al Padre Diciendo Padre nuestro Padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino hagas este voluntario a la tierra como el cielo da nosotros tu paz en cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos debes caer de la tentación y líbranos de Dios nos preparamos para la comunión y pedimos la paz de Dios esa paz que supera todo resentimiento todo remordimiento todo rencor toda venganza todo egoísmo todo odio Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no mire nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dadnos paz dadnos paz para el mundo este es el cordero de Dios este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichoso los invitados al banquete Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar bendiga de Dios bendiga de Dios bendiga de Dios bendiga de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te llevo grabado en mi pecho y en mi pensamiento Con tu nombre en mis labios Me duermo y me despierto Jesús mío Jesús hoy te quiero decir que yo te necesito Que sin ti ya no vivo Que quiero estar contigo Jesús hoy te quiero expresar lo mucho que te amo De ti me he enamorado Mi corazón es tuyo Jesús mío No sé cómo es que te he advertido En lo más hondo de mi mismo Llenando mis vacíos Jesús mío Yo te siento en cada latido Y hasta en el aire que respiro Te siento conmigo Jesús mío Jesús mío Jesús mío Jesús mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero expresar lo mucho que te amo De ti me he enamorado Mi corazón es tuyo Jesús mío No sé cómo es que te he advertido En lo más hondo de mí mismo Llenando mis vacíos Jesús mío Yo te siento en cada latido Y está en el aire que respiro Te siento conmigo Jesús mío Jesús mío Jesús mío Más bello que yo he conocido Tu amor me ha seducido Te me has metido dentro Jesús mío 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 Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi familia está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti 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 Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Toda mi vida Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti La tierra, la tierra está llena de ti Yo sé que estás aquí Y aún en el desierto Señor Tú estás Vamos a hacer un momento de oración de sanidad Póngase de pies, menos los de acá, los de acá adelante Antes los de acá adelante se sientan Para que las personas que están atrás Puedan participar de este momento Gracias Vas a orar por el que está a tu lado Yo voy a orar por ti Vamos a orar los unos por los otros Mira Muchos de nuestros males físicos Son consecuencias de comportamiento, de conductas Es verdad Y hoy le queremos entregar al Señor Todo nuestro ser Toda nuestra vida Y con nuestra vida Todas nuestras dolencias El Señor sana Pero te compromete a que tú cuides tu salud Cuida tu salud Cuida tu salud Cuida tu salud Cuida tu salud Haz todo por estar bien Él sana Él salva Él libera Él vivifica Es el Señor Es el mismo ayer, hoy y siempre Es alfa y omega El Señor es mi pastor Nada me falta Yo quiero poner delante de ti Mi ausencia de salud Señor Para que tú vengas Aconteciendo en mi ser Y restaurando las partes enfermas De mi cuerpo En verdes praderas me hace recostar Hoy estoy aquí delante de ti Señor Recostado En verdes praderas Tu palabra La oración que he hecho La eucaristía que he recibido Esas son las verdes praderas Señor Que tú me prometiste Y en esas verdes praderas estoy recostado Me llevas a fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Tú conoces Señor mi cansancio Conoces mis enfermedades Conoces el agobio de mis dolores físicos Repara mis fuerzas Repara mis fuerzas Repáralas en esta noche Señor Repara las fuerzas que he perdido Repara las fuerzas que están comprometidas por la enfermedad Y aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado son mi sosiego Señor la enfermedad muchas veces Me hace sentir en la cañada oscura Y tú vienes en mi rescate Tú vienes a salvarme Tú vienes a darme la mano Tú vienes a levantarme Sácame Señor de la fosa de los leones Así como sacaste a Daniel Levántame de la postración Así como levantaste al paralítico Dame la mano así como le diste la mano A la hija de Jairo Diciéndole Talita Cumi Contigo hablo niña levántate Aquí estoy Señor Tan necesitado de ti como nunca antes Tan sediento de ti como nunca antes Tan famélico y hambriento de ti como nunca antes Aquí estoy Aquí estoy delante de ti Señor Porque creo que lo sabes hacer Y creo que lo quieres hacer Y creo que lo puedes hacer Creo en ti Señor Te creo Señor Y quiero creer Como le creíste al Padre Eterno Señor Señor No entiendo tus designios Los dolores de la dura enfermedad Tú que estabas Cubierto por las llagas Hoy te pido que de mí tengas piedad Devolviste la vida al moribudo Y los ciegos te pudieron contemplar Mira el llanto que cubre mis mejillas Y me asusta tanta debilidad Ahora díselo al Señor y clámalo con fe Sáname mi Señor por piedad, por amor Por los méritos de tus preciosas llagas Sáname mi Señor por piedad, por amor Y devuélvele la paz a mi alma Señor ponemos delante de ti todas nuestras enfermedades Físicas, mentales, psíquicas, emocionales, espirituales Acudimos a ti Señor porque solo tú tienes palabras de vida eterna ¿A quién iremos Señor? ¿A quién? No tenemos a dónde ir, solo tú Solo tú Señor nos puedes sanar Solo en ti está puesta toda nuestra esperanza Y nuestra confianza Nos declaramos Señor por tu misericordia En esta noche limpios, libres, sanos y salvos Amén, amén, amén Saname mi Señor por piedad, por amor Por los méritos de tus preciosas llagas Sáname, sáname mi Señor por piedad, por amor Y devuélvele la paz a mi alma El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Podéis ir en paz Una buena noche para todos La gloria para quién ¡Gracias!